¡Aplausos! 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 Y enepernodonio cuando las hojas caigan tendrás unida una nueva galección y el tiempo tendrá hace fuego en mi corazón. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Javier Félix! ¡Lleva! 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 ¡Lle que te deje que Dios te va. Crees que mire a nuestro amor, que a la tarde yo te va. Reclatica un corazón con tus besos griles. En un mundo de fusiones, la mirar los corazones a un cielo de ilusiones, convivando nuestro amor. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!